Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Ya hemos visto los capítulos 3 y 4 de Stunt, el apocalipsis de Stephen King. Es verdad que no iba a hacer un capítulo a capítulo de la serie, pero sí que puedo hacer cada dos capítulos, cada tres, según se vayan desarrollando los acontecimientos, hacer un vídeo. Hoy me ha apetecido hacer el vídeo de los capítulos 3 y 4 porque creo que hay una significativa mejora con respecto al 1 y al 2, ya que tenemos un mayor ritmo en los capítulos, los hechos van pasando más rápidamente y además también vemos una mayor profundidad tanto en los personajes como en la historia. Así que sin más, deciros a todos los que no estéis suscritos que os podéis suscribir, darle a like y comentadme abajo todo lo que queráis, además de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un vídeo nuevo en el canal. Y sin más, vamos al lío, pasamos a la review, Café con Series es vuestro canal mientras vosotros queráis. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un pequeño análisis de los capítulos 3 y 4 de Stan, el apocalipsis de Stephen King. Si los dos primeros capítulos nos enseñaron más cómo había quedado el mundo tras el apocalipsis, cómo sucedió este apocalipsis y tal, en estos capítulos 3 y 4 profundizamos más en cada uno de los personajes que van a ser importantes en nuestra historia. Y la verdad que podemos ver sus cosas buenas, sus demonios y que son personajes complejos, que no son solo buenos y malos, que cada uno tiene su personalidad y la verdad que está interesante. Muestra mejor el panorama de cada personaje. Vamos viendo cómo tanto la madre Abigail como Randall Flash están convocando a la gente para que se una a uno u otro bando y cómo se van situando estas personas en un ficticio tablero de ajedrez donde se van a desarrollar los acontecimientos. En este capítulo 3 conocemos a Nick Andros, que es otro de los que elegido de la madre Abigail, pero también recibe la llamada de Randall Flash y vemos cómo él es mudo, es sordo-mudo y le da la posibilidad de oír, de poder hablar, pero Nick, que es bastante creyente, prefiere ir con la madre Abigail y lo que consigue es que Randall Flash acabe dejándolo incluso puerto. De hecho, estar en el hospital Nick cuando sucede toda esta epidemia y al despertar me he recordado un poco el inicio de Walking Dead cuando Rick despierta y no hay nadie vivo en el hospital y está en una camilla y no encuentra a nadie y la verdad me ha parecido una similitud un tanto graciosa. En estos capítulos también vemos cómo la madre Abigail ha elegido a cinco personas para que dirija el nuevo mundo que están construyendo. Estos no son otros que Stu, Franny, Nick Andros, del que acabamos de hablar, Larry, que ya hablamos de él en el capítulo anterior. Por cierto, os voy a dejar por aquí un enlace al vídeo del análisis de los capítulos 1 y 2 para el que no lo haya visto por si quiere conocer un poco cómo va empezando esa historia y que está basada en las versiones que ha habido y tal, pues lo puede encontrar por aquí. El quinto elegido por la madre Abigail es Glenn, el personaje interpretado por Greg Kinnear, que durante estos capítulos vemos cómo Stu en su camino hacia el encuentro con la madre Abigail se encuentra este Stu que es un antiguo profesor que está viviendo con un único perro que queda vivo porque sí, el virus afecta también a los perros. Ha afectado a los perros, ha afectado a los animales domésticos, en cambio no ha afectado a los animales salvajes y por lo visto hay una superpoblación de ciervos. Cosas extrañas. Ha afectado a los hombres, ha afectado a los perros, a los gatos, pero no afecta ni a las ratas, por ejemplo, como vimos en el capítulo 2 cuando Larry va huyendo de Nueva York, o no afecta a los ciervos que se están, vamos, ya os digo, se están reproduciendo a todo lo que da. Y ya os digo, mientras los dos primeros capítulos nos muestra el mundo apocalíptico y el mundo cuando se produce ese apocalipsis, en estos dos, además nos muestra de manera muy lenta, pausada, con un desarrollo muy despacio, en estos dos capítulos aumenta este ritmo, es más fluido y además se centra más en los personajes los cuales nos da más viveza en la visualización de los capítulos. Por otra parte, vemos también ya las primeras acciones bélicas entre Randall Flagg y la madre de Abigail. Por un lado, Randall Flagg envía a uno que quería escapar de su territorio, lo envía para mandar un mensaje a la madre de Abigail, vemos como una posesión demoníaca y como le deja su mensaje de que van a ser destruidos, de que van a ser totalmente destruidos por las fuerzas de Randall Flagg. Por otra parte, los cinco dirigentes de este nuevo mundo que se está construyendo la madre de Abigail, vemos como quieren mandar a ciertas personas a espiar, a ver qué está ocurriendo allí, mandan a una mujer joven, mandan a una mujer mayor y mandan a Tom Cullen. El personaje que hemos conocido a través de la historia de Nick Andros es una persona con una deficiencia mental que acompaña a Nick Andros en el camino hasta encontrar a la madre de Abigail. Y este Tom Cullen es un personaje que tiene bastante importancia, que va a tener bastante importancia, al menos en la miniserie de hace unos años. Es un personaje muy importante, no voy a develar mucho más, pero también lo mandan a espiar a Randall Flagg, con todo el dolor de su corazón, ya que es una persona que tiene esa discapacidad y temen que estas tres personas que han enviado se han atrapado y muertos. También vemos como Nadine, la que llegó con Larry, la que está interpretada por la actriz Amber Heard, lo cual ha despertado mucha polémica. Hay mucha gente, he visto muchísimos, muchísimos y muchísimos comentarios en distintos foros, en distintos vídeos de que no van a ver la serie porque sale esta mujer por toda la polémica que ha existido con Johnny Depp. Me parece totalmente respetable que la gente, cada cual, haga lo que quede conveniente. Yo como podéis ver, lo estoy viendo porque me gusta Stephen King, me gusta la serie que vi hace unos años y me gusta la temática. ¿Qué pensáis vosotros de toda esta polémica? ¿No pensáis ver la serie por Amber Heard? ¿La veréis? Y bueno, cada cual está en su derecho de hacer lo que le dé la gana. Descubrimos que Mala, que es una enviada de Randall Flagg, y que quiere destruir a los cinco elegidos por la madre Abigail. Para ello, tienta a Harold, sabiendo que por los sueños que tiene, Randall Flagg conecta con la gente a través de los sueños, igual que conectaba a la madre Abigail, y por la conexión que ha tenido con Harold, sabe que es una persona que puede llevársela, traerla a su bando, y que puede serle útil. Y ellos dos empiezan a preparar el asesinato, o el intento de asesinato, de estos cinco elegidos por la madre Miguel. Que seguramente es lo que veamos en el siguiente capítulo, entre otras cosas. Porque ya estaba muy avanzado eso. Y poco más que deciros del capítulo. La verdad que me ha parecido entretenido, me parece mejor el ritmo que llevan ahora los capítulos, y me parece que estamos viendo con mayor profundidad, mayor interés a los personajes que nos está presentando la historia. Así que nada más, como siempre deciros que, si os gustan este tipo de reviews, suscribiros, que es gratis, que no pasa nada, le dais al botón y ya está. Dadle a like, activad la campanita, y comentadme abajo todo lo que queráis. Si os gusta la serie, no os gusta la serie, no la vais a ver, el tema de Amber Heard, todo lo que queráis lo podéis comentar abajo. Y nada más, nos seguimos viendo mientras vosotros queráis en vuestro canal Café con Series. Un saludo y hasta pronto.